Hola, buenas. Os voy a enseñar estos conceptos básicos de capa, capa de ajuste y máscara de capa, que son conceptos básicos en el uso de Photoshop. Bien, aquí tenemos la capa fondo, la capa background en inglés, que es la que tendríamos al abrir una fotografía. Y sobre ella podemos superponer las capas que queramos. Por ejemplo, aquí tenemos la capa número 1, layer número 1, y podríamos ir superponiendo más capas, ¿de acuerdo? Y de la misma forma las podemos ir borrando. Sobre esta capa podríamos superponer, por ejemplo, un contenido que yo puedo tener, coger esta fotografía, ¿vale? Hago un copiar y pegar y lo pego en esta fotografía y lo que he pegado me lo he pegado en la capa nueva que había creado. Podría crear otra capa y hacer un dibujo con el pincel de lo que quisiera dibujar, ¿de acuerdo? Y podría hacer otra capa de texto y podría escribir un poco el contenido que quisiera escribir. Bien, entonces, bueno, Sahara, así mejor. Bien, entonces, estos son capas y sobre estas capas puedo actuar con una función interesante que es la máscara de capa. Sobre cada una de ellas podría crear una máscara de capa. La máscara de capa lo que hace es actuar sobre el contenido que he creado. Por ejemplo, sobre este texto yo podría venir con el pincel y si yo pinto aquí, en esta, seleccionando la máscara de capa, sobre el contenido que tenía creado, pues, ¿qué ocurre? Que desaparece. Se ve un poco más claro aquí. Fijaos, tengo esta mujer que he pegado en la capa y si yo ahora selecciono la máscara de capa y empiezo con el pincel en color negro a borrar, bueno, máscara, en este caso lo que estoy haciendo es pintar, pero el efecto es de borrar, porque la máscara de capa lo que me hace es afectar a la visualización de la propia capa. Entonces, con este, pintar en pincel negro, vais viendo cómo se van añadiendo los trazos a la máscara de capa y lo que ocurre es que la visualización de la capa va desapareciendo. Como se comenta en el artículo, la opacidad es un apartado que a la capa le afecta y es como el grado de transparencia que podemos tener. Cero desaparecería, un cincuenta tendríamos a la mitad y un cien por cien veríamos la capa en su totalidad, ¿de acuerdo? El otro concepto que añadí al artículo es sobre las capas de ajuste. Mira, todos esos son capas de ajuste, tenemos las famosas capas de niveles, de curvas, en blanco y negro y sobre todas estas capas de ajuste tenemos nuevamente una máscara de capa en la que también podríamos actuar. Fijaos, si yo pinto de color negro sobre la capa de ajuste de blanco y negro lo que consigo es borrar el efecto de la capa de ajuste de blanco y negro, ¿vale? Si yo pinto, en este caso me acerco a alguna capa que había creado, si pinto de negro sobre la zona que yo quiero borrar, veis, va apareciendo, como vamos a ver en la máscara de capa, un trazado en negro que es el área que yo no permito que se vea, obviamente, en la opción inferior, ¿vale? Esto es una opción que va desde arriba hacia abajo, tenemos nuestra capa básica, nuestra capa fondo abajo del todo y el resto de capas que se van al lado con sus máscaras de capas que podemos crear para afectar su funcionamiento y luego podemos crear también las máscaras de capa añadidas a las máscaras, a las capas de ajuste. Esto es un poco a veces un trabalenguas, pero la funcionalidad es clara y es un poco de práctica. Lo repetimos, capas de ajuste, máscara de capa y capa. Bueno, esto es una iniciación a lo que es Photoshop y son conceptos muy básicos que con práctica vas a aprender.